Cómo voy a olvidar hablar, si es que me pienso que no grabar, como un apagamiento del mar, en el lujo a vivir, como tus brazos vuelvan a tardar, y con tu fuerza a vivir, y hacer despedir, y a extrañar. Cómo sentar que ya no sabía que la he perdido, si no hubiera lo que es tu sueño, la daré mal en la vida, tu perdón, y ahora lo que ha pasado conmigo, lo he perdido como si no ha sido, tu amor que es la montada, si es que me ha ido, no lo he perdido, y todo la recuerdo, mi vida no consigue, porque no dejo huellas, a donde pude irte, porque pienso y no llego al otro, porque vengo con nosotros, no me entiendo. Y todo va a recordar, mi vida no consigue, porque no hay nada.